¡Oh! 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 ¡Tabernier! ¡Tabernier! ¡Reunión de primera plana! ¡Tabernier! ¡Busca un hombre! ¡35 años! ¡1 metro 78! ¡Pelo canoso! ¡Ojos grises! ¡Y traje de tweed! ¡Foto! ¡Ya tenéis el titular! ¡Manos a la obra! Si yo le contara que a diario tengo que lamerle el trasero a mi director... ¡Lance una campaña terrible! ¡Demuestre que la supervivencia de Francia depende del ejército alemán! ¡Ponga! ¡Nekrasov ha desaparecido! Y como subtítulo, el ministro del interior soviético parece que ha escogido la libertad. Supóngase ahora que una idea nueva sale de mí y se apodera de usted, de esa impronta honrada y verdadera, capaz de convencer a todo el mundo... ¡Seremos los dueños del universo! ¡Mira usted una cara como la mía! ¡Una cara de 60.000 francos al mes! ¡70! ¡Es casi lo mío! ¡Ya! ¡¿Cómo de ritmo, por favor, de ritmo! ¡Tiene que ser rápido, rápido, rápido! ¡Soy la cúspide del Pacto Atlántico! ¡Tengo en mis manos la guerra y la paz! ¡Escribo la historia, Similón! ¡Escribo la historia! ¡La gente no conoce el poder de la prensa! ¿Cree usted que nuestros doctores se acuerdan de lo que han leído de un día para otro? ¡Si tuvieran tan buena memoria, no podría publicarse ni el pronóstico del tiempo!